¿Qué pasó, mi niño o mi niña? ¡Bienvenidos al primer programa del show del niño! ¡Bienvenidos a este primer capítulo en el que vamos a hacer unas dinámicas que van a demostrar quién es el mejor participante! Tenemos unos invitados de lujo, estos invitados han demostrado tener pericia y capacidades para ser los mejores en su rubro. Pero serán capaces de enfrentar estas pruebas, esto lo veremos más adelante. No, mentira, no me salí ahí. Aprovechando, vamos a invitar a nuestros invitados. Y ellos son... ¡Jossi y Yarem! ¿Qué? ¡Qué hule! Es donde viene este efecto de... Es donde viene este efecto fue y todo el rollo. Vamos a invitar a los participantes. Otro, ¿por qué? ¿Por qué no te miro? A que rompan justamente eso. Que si se la puedes topar. No hay disculpa pública. No pasa nada. Los invito cada quien a tomar su lado. Les explico entonces la dinámica en la que van a estar ustedes participando. Tenemos un programa de tres competencias que van a definir quién sea el ganador. La primera competencia es un juego de habilidad en el que demostrarán quién tiene desarrollada más esa capacidad de resolver detalles del día a día. Yo, yo tengo esa capacidad bien resuelta. Digamos que ganas. Pero tenemos la etapa dos. Ok. En la que tenemos una competencia de habilidad mental. No hombre, ya vale. En la que ve... También voy a ganar yo. Yo gano también. Bueno pues ya se acaba el video gente, gracias. En esta etapa vamos a demostrar quién es el que tiene la mejor resolución mental. Esas son las dos. Y la tercera etapa. Ok. Vamos a definir quién tiene más conocimiento de cultura general. Una serie de preguntas en la que determinaremos quién será el ganador. Ya, ya gane yo. Aquel que haya ganado la mayoría de puntos. Ok. Será creador de un premio. De 10 mil pesos. Eh, aquí se emociona, güey. No, si está bien. Si está bien, jodió el mes. Niños, hice esta pausa para agradecer a PlataCard por sumarse a este video. PlataCard es una tarjeta de crédito que puedes solicitar 100% en línea y en 5 minutos. Dentro de sus principales beneficios y de los que más me gustan a mí, es que tiene hasta 15% de cashback. Hasta 60 días para pagar sin intereses. Y también la opción de diferir a meses sin intereses todas tus compras a partir de 100 pesos. Además, la atención de esta tarjeta es muy personalizada. Porque viene un embajador certificado a hacerte la entrega de la tarjeta en tu domicilio en un lapso de 24 horas y puedes obtener un crédito de hasta 200 mil pesos. Así que ya saben, soliciten la suya usando el link que está en la descripción y aprovechen una promoción vigente exclusiva donde no van a pagar anualidad de por vida. Muchas gracias, PlataCard. Continuamos. Música ¡Pero en el video si se va el perro, wey! No, si, 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 si. En el video si se va el perro… Ya lo people teniendoäl emociones. Sí, ya se va a ver porque le voy a poner efecto sac dates. participantes atención comenten entonces están listos estoy listo entonces estamos listos vayamos a la competencia bueno amigos para la primera competencia tenemos el juego de habilidad les explico cómo funciona esta dinámica tenemos aquí una botella de un delicioso brebaje vamos a utilizarla como un juego el juego es así destapamos nuestra botella colocamos en este punto y atrás de esta raya tenemos que colocar nuestra rosca taparrosca ok ok no nuestra rosca sí sí no 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 la taparrosca vamos a utilizar esta raya como referencia para hacer nuestro disparo de esta manera ahí yo valí queso pero fue un ejemplo confío yo en sus habilidades de cumplir esta meta somos enemigos ahorita no y por qué me estás abrazando eres un enemigo eres un enemigo el que aprecio lo que es tuyo es mío pero que es mío es mío yo me gano fuera del sueldo es mío bueno volviendo al tema de que les explico un poco más tienen no era así de sencillo no era así de sencillo tenemos más reglas cada uno de ustedes tiene cinco disparos el que haya hecho más derribos será el ganador de este primer etapa en caso no cuenta el aire no cuenta el aire en caso de que ninguno de los dos haya tirado la botella después de los cinco disparos va a ser un desempate por ejemplo si ella tira primero y tumba tú estás obligado a tirar para que continúe el juego y viceversa si ella no tumba y tú tumba ya ganaste ok que hay cuenta que prácticamente son como 3.339 pesos de 1333.33.33.33.33.33.33.33.33 y así pipi por radio al cuadrado me equivoqué por un poco con un poco pero eso yo me lo quedo mejor yo me quedo yo en 1% para que no te confundas dale pues ¿sabiendo las reglas estás de acuerdo con cederle? no tengo objeción cuando estoy contigo hablo palabras que tenía mucho que no lo usaba si pues trata de que se me dire como mi coeficiente y te le guste alto ya gané no 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 pero es que es parte de esto pues y no más me deté fue mental lluevas dos nos está colaborando el viento gente una disculpa un minuto ahorita vamos a seguir es que estos aires de semana santa se sienten estamos de semana santa por cierto si va a salir este video en pascua entonces comenzamos entonces ¿cómo te vas a traer? eres buenísima ya vemos como tres botellas que compramos para que hacer las pruebas era la más indicada y ahorita está fallando esta es la que más le estaba dando no vamos a ver cuatro si me la puso difícil güey si está bien ok valió no hombre niño güey está bien ensalado no falta que pase una gente y se caiga aquí en la mesa güey pero esto es lo chido del video si 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 bueno entonces comencemos cinco oye se fue en paz se fue limpio se fue bien fácil güey mira ambulancia ahora güey sale bombero ese morro como que quiere salir en el video güey ha pasado varias veces varias veces y pasa por aquí no pasa así güey pasa así no tiene el morro y ve que están grabando y lo hace así como lo que sale en el video de balabum si que están puestos así que salen y vuelve a pasar el morro y hasta que has escuchado el saldo también se ha agotado ya voy a empezar yo si dale dale estamos listos entonces participantes empezamos en tres dos one zero uno 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 no son cinco veces vamos con el disparo numero dos voy a pegarle a Miguel le acaban de pegar al camarógrafo disparo tres no yo digo que el aire te ayuda mal trucha trucha pedimos concentración a los participantes cuatro no puede ser cinco disparos ahora caí tú por la cámara ya perdí se prepara entonces yossi yossi le pase rozando y rosa ahora se prepara yossi para su segundo disparo prepara ya ganaste llevo un punto voy por más voy por más se cayó con el aire no 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 se cayó con el aire no se conforma yossi casi hace un retache llevo tres tiros apenas llevo una tumbada humillado no esta bien como le haces cuatro te voy a decir esto tiene su técnica a ver yo te quiero proponer algo a ver se la quieres dar por tactica por practica es la primera ronda que hicimos bueno que sea practica no me quiero ver mas humillada yo otro con la primera fue suficiente me 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 humillé mira si te ganó si me ganó bien feo agarra te acomoda estiras aca y bueno no me salio eso pero más o menos así Quiero darle una nomas para el honor. Dale, dale, el honor, el honor. Está corriendo mucho aire. Si le pegaste la damos por válida. Si trajéramos un papalote, no corre el aire, güey. Exactamente. No corre, güey, te lo juro, güey. Si la tocas, te la damos por válida. Se perdió un punto. Nada. Y se puso de pecho. Participante Josie se acaba de poner de pecho. Ni en esas circunstancias. La participante Yaren logró empatar la competencia. Soy muy fuerte. Bueno, tengo fe. Tengo fe, todavía faltan dos. Soy muy bueno, soy muy bueno. Y entonces, participante Josie se lleva el primer punto. ¡Continuamos! Damas y caballeros, acabamos de entrar a la segunda competencia. ¿Te gustó el tonito? ¡Competencia! Se va, se va, se va. ¿A poco se habla el vato, güey? ¿Qué vato es el que dice? El rosique. ¿Quién es el rosique? El del hexatlón. Ah, sí. Ya, ya, ya. Le copio, le copio, le copio. Sí le copio, sí le copio. Vamos a dejar una escena para que le meta el copio. ¿Lo tendrá registrado ese rollo? No, no. No, no creo, güey. Ah, sí. Una disculpa. ¡Competencia! En la que demostraremos nuestra habilidad mental. Tenemos en la mesa siete dados que utilizaremos como instrumento para esta competencia. Les explico la dinámica. El presentador, que en este caso soy yo, lanzará los dados y tendrán diez segundos para hacer el conteo de los puntos que aparezcan en los dados. Sí, facilito, güey. Después de ello, los dados serán quitados de la mesa y ustedes tendrán que decir en tres segundos, después de los diez, un número. El que se acerque más a ese número será el ganador del punto. Voy a explicar acá, acá tranquilón. Mira, da cuenta que voy a tirar los dados, güey. Sí, sí, sí. Van a caer. Yo le voy a dar diez segundos. Está bien aburridillo, güey. Yo le voy a dar diez segundos. Yo le voy a dar diez segundos, entonces, después de haber hecho el lanzamiento y ustedes contarán diez. Yo contaré, pues. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Al llegar a cero, los voy a retirar. Entonces, voy a contar hasta tres. Y al decir tres, ustedes dirán un número, que sería el conteo al que ustedes llegaron. Ando con pendiente, que vengan y nos tienen otro bolsazo de basura. ¿Cómo? Pues nos aventaron con una bolsa de basura, ahorita que echamos el rol para allá. ¿Aventa? Sí. ¿Es porque estamos en su área de confort? Estamos en su casa. Estamos en su hogar. Porque la limpia tantillo porque tiene un cadáver. Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. Tú empiezas ahora, es cierto. No. Espera. Esta madre es al mismo tiempo. Ah, ok. A los dos al mismo tiempo vamos a decir. Para que tengan exactamente las mismas condiciones. No, sí, sí. Yo ya traigo un mentalizado que número va a quedar. Ah. Y comenzamos. Esta competencia en tres, dos, uno, cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres. Veintiséis. No, ¿por qué dije veintiséis? Veintiséis. Veintiséis. Yo conté veintiséis. Veintiocho, veintiséis. Veintiséis. Esto es empate. La producción me está comentando que el número correcto son veintisiete. En este caso uno apostó por veintiséis y otro por veintiocho. En mi opinión, esto es un empate. Empate. Sí. Vamos entonces a la segunda. Dale, dale. Te gustó, te gustó, te gustó. Te gustó, te gustó. Te gustó, te gustó. Te gustó, te gustó. Pero te fijas que yo hasta lo volteé a ver. ¿Eh? Vamos a Greguría. Yo le di cinco segundos todavía. Sí me di cuenta, sí me di cuenta. Cinco segundos volteándolo. Y con ese detalle vamos a cambiar la regla un poco. Vamos por ocho segundos. Para darle tensión. Ok. Ok. Vamos a... ¡Hijo! ¡Ey! ¡Es la hora que va a tocar! ¿Son el sinaloense? Sí. No, ya no le toca el sinaloense. Le toca otra canción. Le toca otra, ahorita va a saber cuál le va a hacer. Hay que probarlo. Dale. Vamos con el segundo lanzamiento. De cinco lanzamientos. Ahora en ocho segundos. Empezamos en tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Veinticinco. ¡Tenemos! Otro empate. ¡Otro empate! Cinco segundos. Cinco segundos. Tira los cinco segundos. Y al ver que los participantes... No la choquen porque somos enemigos. Competidores. Dechócalas. 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 ¡Claro! Andy. ¡Pandy! 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 Tenemos ahora que subir el nivel debido a que están muy buenos para contar. ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! ¡Ay! Vamos por seis segundos y empezamos en... Este sí me está gustando. Este sí me está gustando. Tres. Dos. ¡Uno! Y... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. ¡Ay! ¡Dame! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Preducción! Me dice que... La ganadora es... En este momento... ¡Yerem! ¡Se viene el desempate! ¡No eres el de verdad! ¡Ah! ¡Chica! ¡Chica! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Ey! Este no cuenta. A mí me parece que seis segundos está un buen punto de tensión para que uno se logre equivocar. Vamos entonces a la cuarta ronda... ¡Jajaja! 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 Hijo de su hijo de río! Vamos entonces con la cuarta ronda... ¿Está grabando esa? Vamos entonces con la cuarta ronda en tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Diecisiete. Diecinueve. Producción. En esta ocasión, al tener la misma diferencia de los dos lados, es otro empate. Y nos vamos a muerte sumita. Se viene la quinta ronda en tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Veinticuatro. 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 Me acaba de decir que tenemos un ganador. Y ese ganador diciendo veintitrés es... Yossi. Yossi. Preliminarmente tenemos otro empate. Empate. Muerte súbita. Vamos a la muerte súbita, ahora sí. No, disculpa. Échale con ganas otra vez. Sí, sí, vamos. Esta le tiene que echar más ganas que la anterior. Me voy a escocer. Pues dale con ganas. Fu, fu. Entonces vamos a esta... Muerte súbita. Échale con ganas. Era con ganas. Muerte. ¡Muerte! Subita. Me dolió. Empezamos en... Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Producción. Y esta segunda etapa la acaba de ganar. Yo. Tres. 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 Tranquilo, güey. En estos casos, ya tenemos una producción que pase una banda tocando, güey. ¿Me explico? Porque están prohibidas. ¿Pero por qué, güey? Están prohibidas las bandas. Para el otro lado, güey. No. Es así. Para el otro. Para el otro. ¿Por qué? Para el otro lado, güey. Si te... Yendo para acá. Te tienes que ir para allá, güey. No. Es que los actores cuando se equivocan hacen esto. Entonces pega la cachetada, hacen así y... No sabía de esas dinámicas. A ver. Lo voy a que hagan así, pues. No me... Para que se vea irreal el golpe. Cuando la cagan, pues. Ok. Una disculpa pública. Lo agarraban a un pendejial. Por todo ese detalle. Pero ya tenemos un ganador de la segunda etapa, que es Yaren. Vamos entonces con la tercera etapa. Esa es donde me volteó la gorra para enfrente porque... Porque ya te pusiste en serio. Vamos al pate. En la etapa de conocimiento. Empezamos. Necesitamos a los participantes sentados. Nos encontramos ya en la tercera ronda, que es la ronda de conocimiento. Mira, Yaren. Te voy a decir una cosa. Si llegas a perder, no quiero que me te piendan ni un 5. Ya te digo. O sea, sé que sí me van a pedir a la vez. Bueno, luego vemos. Sí. Entramos a esta ronda de conocimiento. En esta ronda vamos a tres etapas. La etapa uno es de preguntas de lógica simple. En la cual responderán cinco preguntas en un lapso de 30 segundos. Después pasaremos al segundo participante, que hará lo propio. Pasamos a la segunda etapa, que es cultura coloquial. Son preguntas de la vida común. Son preguntas simples. Y vamos a lo mismo. Cinco preguntas, 30 segundos. Cinco preguntas, 30 segundos. Y después vamos a preguntas de cultura general. Se considera que son las preguntas más complicadas. Así que vayan afilando los cuchillos. Piedra, papel o tijera para ver quién empieza. Para que empiece ella, para que vean. Para que sepas. Ya. Después de esa bella pieza musical, empezamos con Yarem. Muy bien. Y comenzamos en... En tres, dos, uno... ¿Cuántas caras tiene un dado? Seis. Objeto que sirve para mirar los reflejados. Eh... ¿Cómo? Objeto que sirve para mirar los reflejados. Espejo. Las gallinas ponen. Huevos. No puede haber vida sin. Agua. Cantidad de dedos del cuerpo humano. Veinte. Fin. El participante acaba de contestar correctamente las cinco preguntas de esta primera ronda. Primero yo mejor. Primero yo porque... Eso ya me la sé. Eso tendría que ser una segunda. Vamos a hacer como la Yarem. Vamos a hacerle como Calis este. No sé. Ustedes se arreglen. A mí se ve que no. No, no, no. Dale, dale. ¿Ya está listo? A mí no me da miedo. Ah, ok. Hierro. Empezamos la ronda de Yossi Portillo. Ok. En tres. Empezamos la ronda de Yossi Portillo. En tres. Dos. Uno. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Sesenta minutos. Estación del año en la que hace frío. Invierno. Objeto en el que servimos nuestra comida. El plato. ¿Los hombres piensan con él? Tito. Líquido que transportan los nutrientes del cuerpo humano. Sangre. Fin. El participante, lamentablemente, por su alta necesidad de cotorrear, acaba de contestar solamente cuatro preguntas correctas. ¡Ay, no! Es que yo dije el pito porque me reí, güey. Dámelo por buena, güey. ¿Quién no piensa con el pito, mamones, güey? Yo no, hombre. Compréndame, güey. Yo no pienso con el pito. Pero no te hicieron esa pregunta. Es que tienes razón y no, güey. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para mí, el participante Yossi Portillo acaba de perder la primera ronda de preguntas. Uno cero. Vamos ahora con las preguntas de Cultura Coloquiale. Esperemos que los participantes tengan suficiente conocimiento de este tema. Son de barrio, como todos nosotros. Así que tengo mucha fe en que las puedan contestar. ¿En esta ocasión también empieza Yarene? ¿O quiere empezar usted, caballero? Yarene, Yarene, Yarene. Yarene. Le cedemos la primera participación a Yarene en tres, dos, uno. No me digas Cachuchitala. Bolsearon. ¿De dónde era originario Felipe Ferras Gómez? Oye, ese no sé. ¿Pasas? Sí. Ciudad Sinaloense con el segundo malecón más grande del mundo. Eh, segunda ciudad. Ciudad Sinaloense con el segundo malecón más grande del mundo. Mazatlán. Fruta utilizada para el olor de axilas y para peinarse. Limón. Forma coloquial de llamarle a un ciudadano culiacanense. Culichi. Yarene acaba de contestar cuatro de cinco preguntas correctas. ¿Contestaste cuatro? Ya que pasó la de Felipe Ferras Gómez, que es originario de Veracruz. No sé quién es él. Felipe Ferragómez, voy a poner un extracto. Mi nombre es Felipe Ferragómez, señor. Soy originario de Veracruz. ¿No te acordaste? Oye, ¿cuál es el segundo malecón más grande de México? De Sinaloa. Amor, el segundo malecón más grande de Sinaloa es el de Altata. No. Más grande de Sinaloa. De México, dije. De Latinoamérica. Ah, si es de Latinoamérica, entonces es más de Altata. Dije del mundo. Yo lo entendí de aquí de Sinaloa. Dije Sinaloa. Sí, dijiste Sinaloa, güey. Sí, dijiste Sinaloa. Yo a Sinaloense con el segundo malecón más grande del mundo. Eh, segunda. Ciudad Sinaloaense con el segundo malecón más grande del mundo. ¿Más atrás? Te pongo alegando al final a ti. Ay, yo no había malía. No había malía. No había malía. Ey, la disculpa pudo. Me dieron perdido. Me dieron perdido que pensaba con el pito. Ey. Sí. Yo voy a ganar justamente. Yo no ocupo de hacer trampas. Ay, a ver. Yo no hice trampas, Belson. ¿No estás listo? Dale, dale. Estoy listo. Bueno, empezamos con la ronda. Yo soy Portillo en tres. Dos. Uno. ¿Más vale pájaro humano que ver asientos? Volando. ¿Número que tiene o tenía en su nombre el parque más famoso de Culiacán? 87. ¿El mejor amigo del hombre es él? Perro. ¿Las mamás son expertas en el lanzamiento de este objeto? Es una mamá. Guarache. ¿Comida que odiaba la Gilbertona? ¡Hijo de la Virgen, güey! ¿El Panamá? No. ¡Incorrecto! No, 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 no. Me quedan tres segundos, dos segundos. El pollo. ¡Ah! Ya perdido. El pollo. Ahí está. Como había perdido, no se me había acabado el tiempo. En esta ocasión, se acaba de equivocar. Yo soy Portillo. En... Una pregunta. ¿En cuál? Así que tenemos un empate de ronda. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta es? A la Gilbertona le odiaba, le desgustaba mucho el sushi. ¿Le odiaba o le gustaba mucho? Le disgustaba. Ah, le disgustaba, ok. Vamos a empate. ¿Entonces tenemos un empate hasta el momento? ¿Pero por qué empate? Vamos a empate de las preguntas. ¿Por qué? Si en la primera tú contestaste cuatro y yo a las cinco, y en la segunda a las cuatro, y tú cuatro otra vez, entonces voy ganando yo. Empatamos en esta, dije. Eh, wey, traemos de madre una inculpa pública, gente. No, no, no. En realidad la Yaren sí me va ganando, pues. Sí. Sí te va ganando, wey. Si tú contestaste a las cinco, pues yo creo que sí más o menos quedamos empate, ¿no? Sí, ahorita vamos un... en global vamos un punto y un punto. Pero si contesto yo a las cinco, no ganas tú. Sí, sí, sí. Aunque conteste a las cinco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 1 a 0. Vamos entonces a la ronda en la que Yossi Portillo puede empatar el partido. Ey, ey. Tranquilo, wey. Aquí puedes ganar, pa. Sí, está bien. Pero debo informarte que esta es la ronda más complicada de todas. Ay, ha mal hecho. A ver, dale, dale, dale. Comenzamos en el mismo orden. Así que empieza, Yaren. En... 3, 2, 1. Número de planetas en el sistema solar. Ay, a la madre. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Nocturno. 8, 9, 9. Nombra cuatro tipos de sabores primarios. Eh, salado, eh, dulce, amargo y ácido. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Ay, país. Eh, Estados Unidos. No. Incorrecto. Eh, país. ¿Pais más grande del mundo? Ay, no sé. Tiempo. ¿Cuál es el...? No sé, sepa la verga. El país más grande del mundo es Rusia. Ok. Yo no sabía. No sé de eso. ¿Quieres saber la otra? ¿Quieres saber la otra? Sí. Eh, ¿cuál es el área del arte protagonista en los premios Grammy? Ah, qué bueno que no la dijeron, pero no me la sé. Acabo de subir un conveniente de grabar en un espacio público. Cada quien hace su rollo. Y tenemos un total de dos respuestas correctas de cinco. En este momento Yossi tiene la oportunidad de darle la vuelta y empatar. ¿Te equivocaste en la tercera y cuarta y quinta? Ah, no, sí, pero de las que respondí. ¿De las que respondiste no te equivocaste? No, respondí dos. Sí, pero bien. Vamos entonces a darle la oportunidad a Yossi de redimirse y de empatar esta situación. Empezamos en tres, dos, uno. ¿Cuál es el tercer planeta en el sistema solar? Mercurio. Incorrecto. Júpiter. Marte, 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 Marte. Incorrecto. Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. No, ya, es la que sigue, es la que sigue. Nombre de cuatro sentidos del cuerpo humano. Ojo, nariz y boca. Incorrecto. Puedes pasar. Paso, 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 paso. ¿Cuál es el país con el ejército más poderoso del mundo? Eh, Hitler. ¿O quién? ¿Cuál es el país con el ejército más poderoso del mundo? Estados Unidos. ¡Tiempo! Me las hicieron bien difíciles, güey. Yo me sabía la de los planetas. Mercurio, Venus, Tierra. No también me sirvié, ya sé, pero me confundí. Lo repetí yo. Porque el niño lo hizo así. Porque el niño lo hizo con un tono bien malvado. ¿Cuál es el país más de la Tierra? ¿Cuál es el tercer planeta? Así dijo. ¿Cuál es el tercer planeta de la Tierra? Me asusté. Me puso, me puso contra la pared. Te puse nervioso. Sí. Te puse nervioso. Entonces, estamos en patas, amor. Yo, por lo menos, causé gracia. Te puedo decir las otras preguntas para que te sientas como que... Desaproveché. No, vente a la verga. Te pregunto hasta la verga. ¿Y qué hace con su pinche dinero? Chale, güey. Ya estaba pensando en ese pato y vi un perro, güey. Pero hasta te hicieron pedazos, güey. ¿Quién ganó en la fichita? Se me olvidaba decirles que el perdedor tendría que bañarse en las fuentes del parque. No es cierto. Ya lo dijimos, tendríamos que haberlo dicho al principio. Y bueno, gente. En este momento, quiero invitar a los participantes. Entonces, vamos a presentar al ganador formalmente. Aunque todos ya sabemos que hicieron pedazos al Yossi Portillo. No fue así. Lo que pasa es que ustedes lo hicieron ver de esa manera. Para que la gente comentara. Ay, el Yossi perdió bien feo. Pero no, no. O sea. Todo está al lado. Yo sí sabía más. Este video está truqueado. Que vamos a micha la live. No. No, sí me los ganó bien, güey. La neta sí. La neta. Reconozco que a veces me sorprende. Porque en la casa sí te pasas de lanza. Cuando me subestimas. Sí, cuando me subestimo cuando pasas. Se está yendo choco esta madre. Abrazo, abrazo. Teniendo esto. Sácate unos mil pesos o qué. Quiero hacer entrega del premio entonces a la ganadora. En esta tarjeta. Que tiene un crédito de diez mil pesos a favor. Que podrá gastar en lo que guste. Hago la entrega en este momento. Pero qué. Trece mil pesos. Tiene crédito a favor. Plata. ¿Por qué dices? ¿Qué? Bueno, ya como le dices tú pues. El chiste es incomprendido. Eso de hace rato. Lo más uno entiende pues. A mí sí me subió un verdadero. A mí también. ¿Tiene dinero o tiene plata? Yo lo entendí también pues. ¿Plata o qué? Ánimo. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Qué rollo? ¿Qué andas haciendo aquí, venga? Aquí ando chambeando. Feliz y contento. Es todo. Aquí andamos con todo lo que da. Ánimo. 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 Sí, sí le entenderá lo de la política. Claro. Claro que le entiende. Porque él aprovechó el momento de la cámara. Aunque yo le hablé. Se vio que yo le hablé, pero no. Sí. El amigo sabía que yo le iba a hablar. Por eso pasó. ¡Eh! Haremos un anuncio. Es inteligente. Vamos a hacer un anuncio. A ver. Aprovechando este video, vamos a invitarlos a todos a votar. Este tal de junio, no sé qué día. No, yo tampoco sé. El voto es libre y secreto. Así que ejérzanlo. Por la democracia de México. Filmó a la verga con este pinche video, wey. No le cambiamos mucho, wey. No. ¿Estábamos entregando el premio o no? Vamos a poner el video rojo al lado. Yarem la ganadora. Participante, muchas gracias por haberme acompañado en este gran video de competencia. Gracias por habernos invitado. Espero que disfruten su premio en una cenita o cualquier cosa que lo compartan. Yo me lo voy a gastar allá en la ceiba. Y... Nos despedimos. Yo soy el niño Show. Y el caballero a mi izquierda que perdió... Se llama... Qué pinche coraje traigo. Yo sí, por ti yo. La ganadora es... Yaren Soto. Hasta luego. Tengo un chico que no grabo, pa. Tengo un chico que no grabo, pa. Tengo un chico que no grabo, pa. Discúlpame, wey. Deja toda esa mamada. Está bien, wey. 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 Y en la tercera etapa... Miguel. Es que... Es que Miguel está grabando. Es que Miguel está grabando. Saludos para el Mike. Y en la tercera etapa tenemos... Tenemos nada más y nada menos que... Una competencia... De habilidad... Y de escultura. Generales. En esta competencia... ¿Estamos buscando a alguien o qué fue? No, es que así le hace el rocique, pues. Es que me traje un pan. ¿Así le hace el rocique, no? Sí, sí, sí. ¡Tum! ¡Tum! Y ya traigo ese rollo. Ok, es la tercera etapa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.